Hola, soy Ian y hoy voy a hacer un review sobre la Alubike Citroën. Esta bicicleta de ruta tiene un cuadro 100% de aluminio y nos permite usarla además de para entrenar como una bicicleta urbana. Esto se debe a la posición que tiene y la geometría que nos da el cuadro que nos permite estar mucho más cómodos sobre la bicicleta. Así que no es lo mismo que tener una bicicleta 100% racing. Cuando digo cómodo, me refiero a que es un cuadro que te permite estar en una posición mucho más recta ya que no nos está obligando a estar en una posición tan aerodinámica. Esto nos ayuda a relajar los músculos de la espalda y poder llevar un entrenamiento mucho más tranquilo y que nuestro cuerpo no se lleve a un extremo. Lo principal a destacar de esta bicicleta es su grupo. Es un grupo 100% Shimano Tiagra, que es el grupo más alto de la gama baja de grupos en Shimano. El plato aquí adelante es un 52, atrás tenemos un 36 y los piñones van del 11 al 28. Esto quiere decir que son grupos que nos pueden ayudar a tanto a escalar como a ir en planos, entrenamientos completos. Cuando digo full Shimano Tiagra, me refiero a que no solo los platos, el piñón y el desviador son Tiagra, sino que también los frenos y las palancas de freno. El sillín, el poste del sillín y el manubrio son marca vital. También lo son las ruedas. Estas ruedas podemos ver que tienen un perfil aerodinámico bajo que nos va a ayudar a ir un poco más rápido, gracias a que distribuye mejor el aire. Hablando exclusivamente de las ruedas, el perfil es de 10 milímetros y vemos que trae una llanta continental ultrasporte. Esta es 700 x 23, lo que nos hace ser aerodinámicos y ágiles en la carretera. En mi opinión, es una excelente bicicleta para la gente que se inicia en el ciclismo de ruta y por ser cómoda y confiable, además es muy buena en la ciudad.